¡Suscríbete al canal! Que, bueno, acabó el anterior con una batalla contra un bicho, ¿no? Un bicho, bueno, era bastante resistente, la verdad. Nos tocó un poco darle ahí de plomo, pero al final lo matamos con un poco de paciencia. Muy bien, pues ahora a ver qué nos toca. Vamos allá. Vamos a, como siempre, pues darle un poco de prioridad a las armas antes de empezar. A ver qué se puede mejorar. Munición, mira. Vale, a ver, pero cuesta cara ya, ¿eh? Porque ya tenemos bastante munición, bastante capacidad y ahora pues... Va a costar un poco mejorarla, la verdad. A ver. Vamos a vender tesoros, a ver. Vender nada, no tenemos nada, pues vender una mierda. Bueno, a ver. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, sí podemos mejorarlo, pero es que cuesta bastante, es que cuesta igual. Bastante caro, 6.000. Bueno, eso se mejora en su lugar la escopeta, que cuesta menos, si no está en el tope de balas. La pistola cuesta 4.000. A 50 no sube. Y el crítico, a ver. Vale, esto ya sí está fuera de nuestro alcance. Madre mía, 13.000. Bueno, pues vamos a darle esta munición para... El juguete de Seba, el rifle, muy bien. Granadas. Munición de... Metralleta. Tenemos dos, vamos a meter una para Chris, venga. La escopeta con Seba la dejamos. Pasamos en su lugar la munición de metralleta para Chris. Perfecto, aquí tenemos más. Aquí tenemos munición de rifle para... Seba, vale. A ver. Bueno, pues creo que ya está, ¿no? Vamos a dejarlo así, porque... Tampoco me quiero aquí liar mucho... Con el equipo. Vamos a dejarlo así, venga. Vale. A ver, estoy mirando por aquí. No sé si habrá algún emblema o algo, ¿no? Pero... No parece. Vale. Bueno. Un apunte. He leído, chicos, vuestros comentarios en los últimos episodios. Creo que fue en el último, me parece. Si no, muy mal. Bueno, me he dejado algún tesoro que otro, ¿no? Que se pueda coger. Pero, dado que el juego no está en la oportunidad de volver a repetir los capítulos, como ya sabéis, pues... No os preocupéis, que todos los tesoros que nos hemos saltado, que son pocos, por suerte, pues... Se pueden conseguir y se conseguirán, ¿vale? Así que... De momento... Intentaré dejarme los menos posibles, ¿no? Para... Que no haya muchos que coger más adelante, pero... En fin, los que me he dejado, pues... Se cogerán, chicos, en la segunda pasada. A ver. Venga, pilla lo que puedas ahí. Se va. Muy bien. Ya vienen. Joder. Vale. A ver. Buenos hombres. Comportaos, como es debido. Por favor. No me den mucho la lata. Venga, a por este. Hostia, estos están armados, tío. Me da a mí que esto va a costar, ¿eh? No sé qué me da a mí que esto va a costar. Vale, cúbrete, cúbrete. Venga, que te he visto. Buen hombre, sal. No te escondas, tío. Tío, ¿qué coño haces? A ver. Vale, no parecen muy resistentes, que digamos, ¿no? Un par de tiros y caen. Perfecto. A ver, la munición de pistola vamos a dejarla a Seba, ¿no? Porque está sin munición apenas. La coja ella. A ver, la has cogido munición de Magnum. Hostia, esto no. Esto... Lo siento mucho, Seba, pero esto va para mí. Aunque no sé para qué, porque no tengo ni la Magnum siquiera, pero... En fin. Bueno. A ver, la munición de pistola. La munición. La munición, joder. Qué bien, qué de munición, tío. Vale, madre mía, lo que viene ahí, tío. Hostia. Esto es la guerra. Granada. Necesito granadas. No tengo. Mierda. A ver, que esto se acerca mucho. Joder. Vámonos. Este caballero se acerca mucho. Venga, aléjate, tío. Vale. Joder, muerde ya, tío. Deja de bailar. No, 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 no. Venga, acércate más Eso, gracias, a ver Si me permites, matarte Joder, que por culo das Muerte ya Pesao Vamos, Seba A por él Te pillé Toma Un pisotón de regalo Vale, vale Pues no sé lo que deciros, eh No sé si es más difícil vencer a Estos Estos Tipos Que se supone que no son infectados, ¿no? Son Son tíos armados En como, bueno, tienen Las plagas estas, pero No sé, parecen más fácil vencerlos que Los propios infectados Hostias ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Ah, viene aquí escondido, tío Qué majo Buen viaje Buen viaje Hostia Hostia Joder, un poco más Madre mía, tío Un poco más Y les pido un autógrafo Joder Este no, este no, este no No Fuera, bicho Fuera Fuera Vamos, Chris Muévete, coño Joder, puta, tío Ven aquí Vamos Plaga asquerosa Madre mía, tío Lo que os decía Un poco más y Venga, tío Si ni nadie Aquí me disparas, tío Otro Venga Venga, seguir Gastar munición Venga Me toca Venga Un tiro muerto Qué bueno, tío Bien Bien, a ver No, no es cojones No, muerto, tío Qué capullo Se ha hecho el muerto Qué capullo, tío Ahora otro Bueno, es el mismo, tío Joder Con qué ímpetu se levanta, ¿no? Hostia puta Mira, ¿este qué hace? Está aquí A ver Nos está enseñando Su preciosa lengua Venga, hombre Muérete, tío Vale, ese se ha muerto Perfecto A ver Se va Digo yo que de vez en cuando Podría disparar, ¿no? Y asomarte un poco No lo va a hacer todo Chris Planta roja A ver Hostia Espera, espera, espera Espérate Que si vienen más Difícil Ah, la ha cogido Seva, tío La munición Joder Vale Venga Poquito a poquito Podemos pasar Y cruzar A ver Se va Deja que te mire El bolsillo A ver Que te puedo quitar Con tu permiso Munición de escopeta Para mí Te la cambio Por Esto Venga La cegadora Y ya está Y para de contar Y aquí se nos queda Un hueco libre Mira, pues Una planta Planta roja No, esta Venga, te la cambio Muy bien A ver No, espérate Lo pensé a lo mejor Toma, eso para ti Y esto para mí Y esto Esto para mí ¿Qué cojones Qué cojones has hecho? Se va Me has quitado la munición Será puta Joder Bueno Arriba Pero esto lleva arriba ¿Verdad? Sí Bueno ¿Verdad? ¡Suscríbete! Creo que te has confundido, ¿eh? Esa emisora está mal... Ah, es Wesker, vale, pensaba que estaba mal... mal sintonizada, tío, joder. Wesker. Eso quiere decir que Wesker va a aparecer en cualquier momento. A darnos por culo, como siempre, no precisamente una visita... visita buena. Bueno, a ver, vamos a coger aquí cosas, venga. Vamos a ofrecerte... a ver, espera, mira, como esto es una planta verde y esto es una planta roja, lo que tiene Seba, vamos a hacer esto, lo siguiente. Esto para ti, esto para ti. Y ahora, si no me lo quitas, esto para mí. Y ahora... Ahí está, perfecto. Buen color, ¿verdad? De la planta, planta roja y verde, muy bien, buen chute. Tenemos ahí de medicina, perfecto. Y ahora, si me lo permites, pues... Va, munición. Aquí más, mira, esta para aquí, toma. Las sobras, cinco balas. Vale. Hostia, tío. Hostia, esta zona me suena que es bastante... Bastante difícil, por cierto. A ver, si no me equivoco, si no me voy mal. Sí, 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 mira, mira, mira. Vale, corriendo, a correr. No, pero no me des, tío. A correr, como se pueda. Otro que me das, joder. Vale, esta zona sí, es imposible. No os paráis aquí en medio a matarlos, porque fijaos los que aparecen, ¿no? Hostia, puta, tío. Encima, son duros de cojones. Nada, nada, pasando. Aquí. Lo ideal sería, bueno, cuando se consiga la munición infinita. Es decir, una vez completemos el juego, pues las armas se pueden, al estar completamente mejoradas, con todas las características al máximo, pues se pueden obtener infinitas. Y este capítulo, pues se puede repetir, bueno, esta zona, ¿no? Mejor dicho, se puede repetir para matarlos a todos, ¿no? Y coger lo que nos tejen, que son tesoros. Si no voy mal, nos tejan corazón de león, como obsequio por matarlos, ¿no? Pero bueno, ahora, evidentemente, pues, no compensa nada, ¿no? En absoluto, hacer esto, porque conseguiremos un Gainover a gritos, vamos. Aparte de munición, a cero, vaya, sin munición. No, tío, no interrumpas, se estaba matando, joder. Que le estaba matando, tío, venga. Eso es. Gracias. Joder. Esto ya se pone interesante, ¿eh? Vamos a ver. Mira, ahí tenemos... Toma. Un barril, sorpresa. Vale, cúbrete, cúbrete. Mierda, mierda, mierda. Joder. Qué cabrones, están protegidos, tío, con casco metálico. A prueba de balas. Bueno, pues venga. Vuestro preciado y endemoniado cuerpo no está protegido, así que... ¿Quién me dispara, tío? ¿Quién me dispara? No te veo. Está detrás, me parece. Vale, vamos a cruzar con cuidado, venga. Vamos, Chris. Venga, vamos. Te he pillado, te he pillado. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Vamos, Chris. Vamos. Venga, vamos. 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 Vale, a ver Esta se va, capaces Según la veo, capaces de Disparar las 38 balas que le quedan de pistola A mí, tío, en vez de a los demás Joder, vigila la puntería Seba, hostia puta No, no, espera, espera, para mí, ¿qué cojones? Si tú tienes munición de sobra Y yo no, me quedan 28 balas, vale A ver Sí, qué remedio, pinta mal la cosa, eh Hostia, tío A ver Seba, con cuidado, por favor Si no aquí Fíjate a dónde vamos, tío Esto es peor que vamos Un crematorio, tío Madre mía Venga, ahora, vamos Espera, ¿por aquí sí puede ir? A ver Con cuidado Vamos, Chris, salta, 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 salta No, no, salta, no, salta, no, salta Cuidado, cuidado Que me quemo el culo, tío Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eso es A ver, a ver, toma Una propina Menudo a gancho, tío Lo he metido Joder Vale, no se han visto La madre que me parió, tío ¿Dónde estáis? Mira, aquí hay una arriba Que estoy dentro De rojo A ver Venga, no te hagas el muerto Muérete Joder Venga, eso es Ahora sí A dormir Descansa en paz Hostia Estos son barriles Si antes pintaba mal la cosa Ahora Puf, peor, ¿eh? Vamos a ver Venga, ¿dónde os cojones? Vamos Vale, quieto, 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 quieto Quieto Mierda Se va, cura, me corre ¿Quieres guerra? Toma Te la devuelvo, la explosión Capullo Vale, a ver, a ver Esto A ver, a ver Mira, tío Un símbolo con el Escudo de la muerte Qué guay, ¿no? En el escudo, tío Qué guapo No, no No me tires eso, tío No me tires eso No me tires eso Cuidado Joder, es que vais a hacer daño Lo más es que me pario, tío Otra vez Joder Final Me matan Me matan, tío Qué pesados A ver, el del escudo Ahí está Gracias Vamos a ver Seba, déjame esto Vamos a ponernos serios Que si no Venga la mierda A por culo ya Vamos Sí, es que a veces No te pongas serio Te jode en vivo, tío Obviamente, ¿no? Porque si te jode en muerto Qué sentido Eso tiene Ninguno, ¿verdad? A ver Cuidado, cuidado Cuidado No sé que he tocado Pero se ha parado algo A ver Espera, tío Espera, espera, espera Toma Eso está mejor Perfecto Vale, hemos parado A ver, hemos parado La cinta esta, ¿no? Ya no se mueve Ni un milímetro Perfecto Bien A ver, aquí dentro ¿Qué hay? Anda, mira Hostia puta Un emblema, tío Pero ¿qué hace que he escondido Este emblema? Hostia ¿Cómo le disparo? No llego, tío Seba Métete dentro Y disparalo Ahora Vale, joder Está ahí Bastante difícil de Bueno, verlo, ¿no? Porque quizás Si nos acercamos un poco En plan para Mirar qué hay Pues Se ve, ¿no? Pero Hostia Más escondidos Que los demás Y están, desde luego Vale Esto para ti Venga Tenemos aquí Una granada Y un maletín Un juguete No metralleta Pues dado que nosotros Tenemos ya una Vamos a pillar Esto para ser Toma, venga Pilla A ver, no sé si Me estoy volviendo loco, tío Estoy escuchando voces De fondo ¿Los escucháis vosotros, chicos? Sí, tío Estoy escuchando voces Como de un loco, tío Joder Qué mal rollo Pulsa esto Mierda No hay corriente A ver Pues Ahora hay que buscar El generador Y la sigo escuchando, tío Las voces Es que No se aprecia mucho Si quizás los escucháis con Altavozes normales ¿No? Pero si os ponéis cascos Los escucháis como un ligero Un ligero ruido, ¿no? Pero Con los cascos Se aprecia bastante bien Un ruido que no es precisamente Amable Hostia, ¿qué es este, tío? Son como huevos, ¿no? Estos vienen con sorpresa, seguro A ver Vale No sé Para hacer una fiesta, quizás Seba, yo qué sé A ver Aquí están las palancas Pero Ah, vale Eso activa La corriente esa, vale Vale, vale, vale Hostia, hostia, hostia ¿Qué ha sido eso, tío? No, no ¿Qué ha sido eso? No ¿Qué ha sido eso, tío? A ver Ha suena de agua como Aquí abajo, ¿no? Ya está, tío Los huevos Hostia Ahí sale algo, tío Mierda Ahí sale algo, tío Se han activado los huevos, tío Se han activado, tío Bueno Miedo me da a pasar ahí ahora A ver No sé si coger Toma Esto para mí Y esto para ti Toma Seba A ver, no puedo ¿Por qué no puedo? No te alejes Ven aquí Cambiar Por Por la planta roja Acabas de coger No, venga Por esto Por la mina Vale Vale Tengo escopeta por aquí Munición Munición pistola No puedo más ¿Por qué no puedo más? Estamos al tope Vale Ahora sí La munición de escopeta Uf Malamente se puede dejar ahí, ¿no? Va a hacer falta Hay mucha falta ahora, ¿eh? Vamos a ver si no Se complica El pasaje de vuelta Vamos allá Qué miedo, tío Qué miedo De aquí sale algo De aquí Salía Algo, tío Mira, encima están abiertos, tío Bueno Ese está abierto El otro no Vale A ver, venga Vamos, Eva Vamos Cuántos cojones Venga, venga Vamos Sí, venga Sí, sé que va a salir Ahí algo Ya lo sé Ya lo sé Míralo ¿Qué coño es esto, tío? Una langosta gigante, tío No lo sé, pero No pienso preguntarlo Vale Pucha, 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 pucha Corre, que viene Corre, corre Baja, baja, baja A ver, ¿aquí baja esto? A ver Hostia Espera, espera Sí, sí, baja, sí Qué puta ¡Ey! Había algo ahí, tío Un collar Hemos cogido Hostia ¡Ey! ¿Qué cojones? Pero Tío Ahora no ¡Suéltame, coño! Me coge el otro Joder, ¿pero qué coño es esto, tío? Si estáis muertos, sois muertos, tío No jodas Vale, 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 vale Hostia, hostia, hostia Vamos, 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 vamos ¡Sube! El capullo este no nos va a dejar Espera, toma Venga, a ver si subes ahora ¿Dónde estás? ¿Qué cojones era eso, tío? Eran como Infectados Tresnudos, ¿no? Encima no están muertos, tío ¿Y el otro dónde está? La languesta esta Se ha ido, tío ¿Qué coño es eso? ¿Qué suena? Ah, que es la puta alarma esta, tío Es la bomba esta Joder Vale A ver, hostia, pues No voy a volver para ver dónde Se ha metido el bicharraco ese Porque Sí, podríamos volver Para ver qué nos deja Cuando se le mata, pero Nos dejaba un tesoro, me parece Pero bueno Como os he dicho antes Cuando haya más Armamento Pues estos tesoros Que hemos cogido ahora Pues se cogerán, ¿vale? Cuando acabe el juego Haré otro capítulo aparte Cogiendo todo lo que no hemos obtenido antes Los tesoros Este, por ejemplo Que nos hemos saltado Que seguro que no está algo Vaya Pues se cogerán Porque ahora Como comprenderéis Pues va a ser un poco difícil Bastante jodido Y paso No me la juego Así que Sigamos A ver Vamos a hacer una cosa Mirad, como esto es un punto de control Y el inventario está petado de cosas Esto está más lleno que mi nevera Ahora mismo Vamos a reiniciar el punto de control Y vamos aquí Pues a A vender cosas Ya que estamos Para sacarnos más Más dinerillos ¿Qué miseria es esta tío? 2000 ¿Qué miseria es esto tío? Joder Bueno Algo es algo Mejor que nada Perfecto Mira, por ejemplo Munición de magnum Fuera Planta roja A ver ¿Se puede combinar con verde? No, porque no hay Básicamente Bueno Pues fuera Munición de rifle Fuera Pistola para Chris Cegadora fuera Y ya está Para de contar La escopeta Siete balas Lo hice sin dejar esto Porque A ver Sí, vamos a dejarlo Venga Tenemos aquí más En la reserva Treinta balas Sí Vale Bueno A ver ¿Qué tenemos Para comprar? Ah, la metralleta Que hemos cogido Con Seba Vale Perfecto No sé si meter Fijaros Si metemos en lanzagranadas Con cargas Aquí Chulas Con muy A ver Cargas potentes Vamos a ver Tenemos aquí O teníamos Mejor dicho Cargas ¿No? Pero Veo que no Que no están Joder Bueno Pues nada Si no hay Pues lo siento mucho Se queda ahí En el panquillo El lanzagranadas Bueno Venga Sigamos A ver Es que es mejor así ¿No? Ir con un poco más de espacio En total Como veis Estamos en el mismo sitio Venga Abajo A ver Mira tío ¿Pero qué cojones? ¿En qué momento me dan esto tío? Cuando justo dejo lanzagranadas Lo quería coger Y ya no puedo Joder Joder Sí ¿Qué hago yo con esto tío? Sin el arma Me como los mocos Pues para ti se va Venga Por aquí ¿Qué hago yo con esto? Ah, que guay, un tío calvo, que guay, ¿no? ¡Hey! Te he pasado tanto tiempo intentando descargar a Oroboros aquí. ¡Aquí! El Curoboros está en el UDSW, y estás planeando venderlo a Terrace. Buena opinión, pero no. Tal vez se resuelve a la B.O.W. basada en el virus progenitivo. No tengo la intención de establecer el terrorismo. ¿Entonces por qué lo usas? ¿Evolución? Si el filósofo Stone, el que elegirá a través de DNA, que lentillas son esas tío, dímelo. ¿Cómo volan? Vale, a ver, atrás, atrás Chris se va. Solo los más pequeños que se ven cuando se vuelven nuevos. ¡Exela, espera! La puta, tío, vaya dicho, ¿no? Hostia. Este, creo que ya nos apareció antes, casi al principio del juego. No sé en qué capítulo, pero... En fin, ahora vamos a darle un poco su merecido. A ver... Nos deja, claro. A ver... Bicho del demonio, compórtate, por favor. No me de mucho la lata. Gracias, eh. Qué asco, tío, ¿qué llevas ahí? Qué coño es eso, tío. A ver, hostia mía, tenemos aquí un montón de munición, tío. Hostia. ¿Esto qué es? Ah, esto es como un lanzallamas, ¿no? A ver... Sí, creo que era un lanzallamas para quemarlo. No me acuerdo bien, creo que sí, era eso. Joder, tío. Qué miedo, vámonos. ¿Dónde estás? Joder. Vale, mira, ya está, ya está. Lanzallamas, efectivamente, vale, vale. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Joder. Más despacio, tío. Qué bestia, pero qué cojones. Tío, ¿qué quieres, matarme o qué? Cuidado, este, el inframundo, tío, es esto, ¿no? Esto es el diablo encarnado, tío. Necesito... Una puta planta, tío, urgente. ¡Socorro! ¡Un médico! ¿Algún médico en la sala? Que no sea el... El tonto polla este. Tío, ha visto antes una planta. ¿Dónde coño está? Mira, aquí está, aquí está. ¡Vamos, Chris! Espera, 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 espera. ¡El barril! Joder, es lo mal que me parió, tío. ¡Vamos, muérete! ¡Vamos, muérete! Vale, se me acaba esto. Se me acaba la munición. Vamos a cargarlo. Vamos a... Alimentarlo. Joder, tío, qué pesado eres. Vale. Mientras tanto, ¿qué hago yo? A ver... Cuidado Vale, vale Con las incendiarias Parece que le hace bastante pupa A ver, lanza llamas, venga, otra vez Seba, quédate cerca mía Por si acaso, tienes que curarme Dame ahí una Cuidado Una palmadita En el pecho, vamos, Cris No, pero a mí no me dispares Joder, hostia, tío Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Se ha agotado, ya lo sé Me lo dices o me lo cuentas Joder Pilla, pilla lo que puedas Vamos a esperar, mira Mientras Se carga el lanzallamas Vamos a dar vueltas por aquí, ¿no? A ver si podemos coger más Munición No, no, cuidado No, no Me ha matado, tío Me ha matado, me ha matado Me ha matado, tío Que asco, que me ha dejado ahí, tío A ver Si por un cual se vale Hay un spray Mira, anda Un spray, tío Hostia Se va Se va, cógelo Úsalo, corre Ahí Ahí te he visto Joder, tío El spray Milagroso Que nunca mejor dicho Vale, vale, vale Vale No te vayas, tío ¿Pero qué cojones? Nos va a matar, tío Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar, tío Nos va a matar Míralo Se va Estoy más muerto ya, tío Joder Ha muerto, tío Joder Pues es chungo, eh Es difícil, tío Vamos a ver Vamos a ver Pensemos con cabeza Vamos a ver Es que no tenemos Claro, tampoco Para comprar el El lanzacohetes La hostia, tío Quería comprar esto El lanzacohetes No, pero No se puede, no se puede No se puede, tío A ver Vamos a ver Tenemos cuánto dinero Vamos a ver Bien, 3500 Si compramos en su lugar Cargas incendiarias Para el lanzagranadas Para el lanzagranadas O las explosivas No, para esto no nos da Serían mejor estas Sí, vale ¿Cuántas son? 12 Mira, más 5 que tenemos aquí 17 Perfecto Vale Para Chris Vamos a quitarle A ver, mira Rifle De momento fuera Vamos a En su lugar Vamos a meter Objetos de curación El spray Por ejemplo Los huevos estos También Para Seba Vamos a meter El lanzagranadas Por supuesto ¿Dónde está? Que yo te vea Aquí Vale Con esto No sé si habrá suficiente No, vamos a probarlo A ver Porque no hay más hierbas No, no Estamos aquí A ver Espérate Mira esto Escopeta Fuera Luego quizás la meteremos ¿No? Cuando se acabe el capítulo Que imagino que El capítulo pues acabará Después de este Este encuentro Pues meteremos más cosas Ahora vamos a tratar de Dejar espacios Para meter Lanzagranadas Y plantas O lo que tengamos ahí ¿No? En el inventario Sprays y lo que sea Vida Vamos En resumen A ver La magnum ¿Dónde estaba? Que la he visto aquí Vale Aquí Venga Pero más fuerte Venga Ahí Bien Vale Esto vamos a cambiarlo Por otras cinco Incendiarias Que hacen más daño Perfecto Y así vale A ver ¿Qué tal ahora? Vamos allá chicos ¿A qué tal se porta? Vamos allá Mira que rápido ha aparecido Tío Hostia puta La magnum La magnum Vale 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 Vamos Vamos De hecho Cómete esto Mierda Joder Sebas Si te pones en medio Pues pasa esto Tío Tío ¡Suscríbete! 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 Vale, joder, bueno, mal, tío ¡Hostia! Ha costado, ¿eh? ¡Puf! Ha costado, tío Pero por fin está muerto Vale, bueno La mejor forma yo creo que es Con esto, ¿no? Con darle Con munición incendiaria Ya sea con lanzagranadas Con las propias incendiarias Y hasta que muera, ¿no? Las demás armas sí Que usar la magnum Pues también es bastante útil Pero bueno Lo más fuerte vaya Junto con Las incendiarias Elemento fuego Perfecto Bueno, pues fin del capítulo Muy bien El capítulo siguiente Imagino que será el 5-3 Si no, pues será el 6-1 Y bueno, preparaos Porque ya vienen Los capítulos finales, chicos Vale, espero que este Pues os haya gustado Y nada Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima